Un beso y una frase... Puto refriado. Pero Paco, ¿cuándo va a empezar? Solo faltas tú, Sofía. ¿Verdad? Chiquillo, lo he dicho antes, por Dios. Mira que sí. ¡Acción! Hola y bienvenidos a la sexta edición del programa Si no lo veo, no lo creo. Hoy estamos en Madrid, en la calle Nuria, en un edificio que dicen que hay una casa encantada. Varios vecinos nos han corroborado que han visto y escuchado cosas extrañas. Vamos a investigarlo. Vamos, Paco. Sofía. Sofía. Pero Paco, vamos ya, Illo, que pesado. Con los planitos. Estás todo el día igual, tío. Es que no paras, Paco. Madre mía. Pero vamos. Sí. Paco, de verdad, más lento no puede ser, tío. O sea... Está abierto, venga, vamos. Vamos. ¡Paco! Tío, ¿nos has utilizado una cámara o qué te pasa, de verdad? Venga, vamos, muévete. ¿Qué? Uff. Es ahí, la verdad. ¿Qué haces? ¿Qué estás mirando, tío? Ahí había algo, ahí. No hay nada. Déjalo leccionar, por dios. Vamos. ¿Qué es esto? Paco, corre. Sí, que estoy grabando. ¡Corre! ¿Qué cojones? Un pollo. ¡Corre! ¡Ah, tío! Espérate, que creo que no me funciona la imagen. Pues date prisa, porque es que no se ve nada. Venga, date prisa. Venga, ya funciona. ¿Verdad? Joder. ¡Joder! ¡Idiota, que me has asustado! ¡La tontería de pollo, amo! Joder. Joder. ¿Qué es esto? ¡Qué asco! Hago 20 años aún sin usarse. Mira, a ver si hay algo por ahí. ¿Qué coño? Una gallina, no sé. Qué mal rollo es. Joder. Qué mal rollo. Este es de coña, ¿no? No, ha sido tú. ¡Párate! No, no. Entre el pollito y ya la tele... ¡Párate, Paco! ¡Párate, porque me has asustado! Vale, es que sí. ¡Joder! Pero mira... ¡Sofía! Mira esto. Madre mía. Fuera de aquí. ¿Sofía? ¿Sofía? Pues nada. No es Sofía. Qué grifo. ¡Uff! ¡Uff! Bueno. Este es el cabrero, macho. Madre mía. ¡Anda! Se vende el percorso. Entrando bien delito. Exacto. ¡Ah! ¡Y ahora vení el momento de me diría mi polio Athlete! Detán con él. ¡Joder! ¿Por qué te beso? ¡Joder! Paco! ¡Paco! ¡Paco! ¡Coño! ¡Paco! ¡Corre! ¡Qué horario que te dais! ¡Pues claro que te hay corre tonto! ¡Coño! ¡Es eso! ¡Paco! ¡Corre! ¡Gracias! ¡Gracias!